Expresiones de la cumbia que te encanta, que te vacila Y me vuelve otra vez, con el cariño, el amor y la humildad de siempre David Cordova, siempre adelante y su grupo Inspiración, seguiré en su alto alto Yo volví unido, dentro de tu pecho, para no dejarlo, juntando los dos Pero de repente, llegó la corriente, con otro cariño, y se lo llevo Pero de repente, llegó la corriente, con otro cariño, y se lo llevo Tanto lo he buscado, y al fin lo encontré, en la orillita, de tu boquita Pero ya no estaba, como lo dejé, triste abandonado, hoy solito está Pero ya no estaba, como lo dejé, triste abandonado, hoy solito está Y no estaba, como lo dejé, triste abandonado, hoy solito está Y no estaba, como lo dejé, triste abandonado, hoy solito está Yo volví unido, dentro de tu pecho, para cobijarnos, juntitos los dos Pero de repente, llegó la corriente, con otro cariño, y se lo llevo Pero de repente, llegó la corriente, con otro cariño, y se lo llevo Tanto lo he buscado, y al fin lo encontré, en la orillita, de tu boquita Pero ya no estaba, como lo dejé, triste abandonado, hoy solito está Pero ya no estaba, como lo dejé, triste abandonado, hoy solito está Y en Chiquilayo, lo mejor de lo mejor, discotento, Miguelito Miguelito, Miguelito, Miguelito Para la gente de estructuras metálicas, servicios generales, JQ Así, yo volví unido, dentro de tu pecho, para cobijarnos, juntitos los dos Pero de repente, llegó la corriente, con otro cariño, y se lo llevo Pero de repente, llegó la corriente, con otro cariño, y se lo llevo Tanto lo he buscado, y al fin lo encontré, en la orillita, de tu boquita Pero ya no estaba, como lo dejé, triste abandonado, hoy solito está Pero ya no estaba, como lo dejé, triste abandonado, hoy solito está Y como dice Ese dedito ha sido, nuestro lugar de amor, y tú lo has querido, como otro compartido Pero ya es muy tarde, mi amor, por ti he cambiado, por tu mala cabeza, no supiste elegir Ese dedito ha sido, nuestro lugar de amor, y tú lo has querido, como otro compartido ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerte, por favor, fuerte los aplausos! ¡Gracias Fernando! ¡Tenemos algo para nuestro amigo, la gente de Piura! ¡Gracias! ¡Gracias Francisco! ¡Gracias... ¡Gracias! 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 ¡Gracias...! ¡Gracias! ¡Gracias!